Música 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 Azteca del Potasí, también la Hidalgo es hermana, las admiro tanto así, como a la vera cruzana, como a la vera cruzana. Ay, la, 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 tierra donde llora así. Detrás de cámaras. Baila, baila, águila real mexicana, de la antigua raza azteca, también es veraculana, lo mismo que mi huastaca, lo mismo que mi huastaca, que mi tierra soberana. Baila, 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 baila. Me gusta cantar los zonas, también oírlos cantar, se llegan las ocasiones, que dan ganas de llorar, que dan ganas de llorar, de ver tantas tentaciones. Baila, 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 baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila.